curioso, lo compartimos ayer, porque hay titulares graves, hay titulares frustrantes, hay titulares esperanzadores, hay titulares en extremos realistas, cotidianos. Este me pareció lo menos curioso. El Ministerio de Pesca y Agricultura anunciaba el inicio de la exportación masiva de medusas, bola de cañón, a Corea del Sur. Ojo, y eso ocurre en un contexto en el que hoy, por ejemplo, se hablaba de la exportación de alga marina, de pargo, de sábalo, largo, etcétera. Según el comunicado oficial, esta especie, me refiero a la bola de cañón, a la medusa, es muy valorada en el mercado asiático por usos culinarios y medicinales básicamente. Y como buzo que fui, y digo fui porque hace mucho, mucho tiempo que no lo practico, pero ejercido además en su momento de manera profesional por algunos años, me pregunté cuáles son los usos de esa medusa, de la medusa bola de cañón, y el impacto que puede tener una pesca masiva. En principio quiero compartir con ustedes un sonido que nos envió gentilmente Alejandro Álvarez. Él es ambientalista, es coordinador de Clima 21 Ambiente, y eso es lo que nos dice. Las medusas son organismos marinos que están en todos los ecosistemas oceánicos, en todas partes del globo terráqueo. La mayor parte de ellas no son conocidas, a pesar que son más de 10.000 especies, debido a que prácticamente ninguna de ellas se acerca a las costas. Los que son durante los periodos de exploración, es decir, donde hay crecimientos poblacionales importantes. Algunas de ellas tienen tentáculos horticantes, pero un número muy pequeño de ellas que pueden ser peligrosos para la vida humana. En esos procesos de exploración no son de ningún impacto particular a los ecosistemas, quizás en algunos casos de impacto al turismo, porque la gente les tiene algún tipo de temor, no sabiendo cuáles son las que son peligrosas de las que no lo son. La bola de cañón, por ejemplo, no es peligrosa. Por otra parte, en algunas partes del mundo, en particular en el sureste asiático, se consumen medusas. Por lo tanto, se ha vuelto un mercado interesante en algún aspecto. En el caso de Venezuela, aquí no se consume medusas y existe muy poca información de su biología y ecología. Por lo tanto, es muy difícil generar negocios sin ninguna información ni conocimiento acerca de sus características, de tal manera de establecer un desarrollo sustentable acerca de ellas. Es una posición muy interesante la de Alejandro Álvarez, ambientalista, coordinador de Clima 21, y que abre esas y algunas otras puertas de interés, creo para todos. Mencionaba el tentáculo surtica antes cuando decía eso y pensaba yo en la popularmente llamada fragata portuguesa, que es una medusa muy hermosa, por cierto. Suele ser color púrpura, morado. Es como una bolsa que va siendo llevada por el viento por la superficie, pero sus tentáculos que pueden llegar hasta 20 metros de largo sí son tremendamente peligrosos, pudiendo llegar incluso a generar un paro respiratorio hermosísima y se ha visto alguna que otra en nuestras costas. Esto sienta las bases para esta conversación. Continuar la conversación ahora con Clemente Valladares. Es biólogo marino de la Universidad de Oriente en Cumaná, 32 años de experiencia con pesquerías, acuicultura, conservación de vía silvestre, coordina el proyecto Macuro del Ministerio como investigador asociado de Provita y doctorante de la Universidad Central de Venezuela en ecología. Es becario del acuario de Boston. Lo fue entre 2021 y 2024, es decir, este año todavía. 7.45. Clemente, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Román? Saludos a la gente que nos escucha. Una primera aproximación y gracias por atendernos desde su experiencia. ¿Cómo evalúa? ¿Cómo ve la posibilidad, la viabilidad de exportación de estas medusas de bola de cañón a Corea del Sur de manera que sea sustentable? Mira, este es un negocio de oportunidad. Esto no es como un progresivo. Clemente, vamos a intentar de nuevo la llamada. Lamentablemente serias dificultades en la comunicación. Repito, Clemente Valladares creo que aportaría mucho a esta conversación que planteábamos partiendo del titular del día de ayer, pero también aprovechando, bueno, esta primera aproximación, repito, insisto, de Alejandro Álvarez, ambientalista, coordinador de Clima 21 y siempre también tan gentil, tan colaborador para con nuestro espacio. Es la posibilidad, repito, de la exportación masiva de medusas bola de cañón a Corea del Sur, donde destacan sus propiedades para la gastronomía, pero también para la medicina. Mientras establecemos, creo que lo tenemos ya, me parece que hemos restablecido el contacto, ojalá que sea óptimo en esta ocasión. A ver, Clemente, si ahora... Buenos días, ¿me escuchas mejor? Mucho. Bueno, creo que sí. A ver, le preguntaba desde la experiencia, decía que es un negocio de oportunidad. Sí, sí, estos florecimientos no son comunes. Esta especie no es una de las más abundantes en Venezuela. Esto fue una cuestión de oportunidad que salió ahorita, es un florecimiento raro. Este tipo de medusas, uno de, más que todo, yo he visto un florecimiento de Cassiopeia, que es uno más grande, más plana, lo he visto en el oriente del país, y bueno, he visto esas, pero últimamente parece que se están incrementando. Pero no hay un estudio, como bien te dijo el amigo Álvarez, que te pruebe ese incremento sustentable, ese incremento que en realidad es confiable. Claro. Es decir, puedes darse esa primera exportación, masía bola de cañón, y de pronto que no aparezca, que no haya más para el mercado de exportación. ¿Qué papel, entendiendo además que no es habitual verlas y verlas además tan cerca de nuestras costas, qué papel juegan en nuestro ecosistema? ¿Por qué aparecen de pronto así, de la manera como han aparecido? Bueno, esto fue una oportunidad que aprovechó toda esta población. No sabemos, porque no se ha hecho estudios, se han detenido muchos los estudios de oceanografía en Venezuela, entonces no podemos saber si fue algo de temperatura, fue algo de nutrientes, mayor cantidad de nutrientes en el medio. Podemos hacer el seguimiento mediante satélite, que es la herramienta que se está utilizando. Pero generalmente ellas debieron haber utilizado algo, inclusive puede ser hasta contaminación, algunos vertidos, aguas hervidas, pueden servirles de nutrientes a ellas. Pero si no se ha hecho el estudio, no hay manera de saber qué fue lo que produjo el bloom. Claro. Ahora, si no es habitual verlas, de nuevo, es una oportunidad, insisto, en el término que usted ha utilizado. Caramba, su merma, su desaparición no tendría un mayor impacto, ¿no? ¿Por qué no es habitual encontrarlas? Es decir, su papel no parece relevante en nuestro ecosistema, ¿o sí? Sí, bueno, ellas sirven de alimento para los organismos que yo más trabajo, son tortugas marinas. Y en la medida en que las tortugas marinas depredan a estos organismos, las pesquerías aumentan. Porque la estructura tiene que verlas como algo en redes. Nosotros estamos acostumbrados a verlas en primaria como una cadena. Y en realidad son redes que se interconectan. Entonces uno rompe una red de esas y todo se desequilibra. Entonces es posible que la merma en Tortuga Cardón, que es por su vida, puede que se está aumentando, pero hay que estudiarlo. Entonces es que ellos estuvieron en Canadá y en el mar de Irlanda. No se han hecho aquí en el Caribe. Ya. Estamos conversando con Clemente Valladares, biólogo marino en la Universidad de Oriente en Comaná, más de 30 años de experiencia. ¿Cómo se capturan estas medusas, digamos, en cantidades de exportación? ¿Cómo podría ser esa recogida? Bueno, tiran redes como para pescarlas. Bueno, con pescado, tiran redes, capturan y aprovecharon. Aquí en el centro americano el que más las produce es México. Me imagino que en México les ayudó al gobierno a decirles cómo preservarlas. En realidad no tienen... Es una cuestión que para uno no es la dieta de uno, pero en Asia las están expisadas y me gustan mucho. Claro. Ahora, ¿quiénes podrían beneficiarse de esta oportunidad? Yo apostaría, uno apostaría primero a los pequeños pescadores, pero yo no sé si esos pequeños pescadores tienen uno las embarcaciones, dos las redes, los equipos, las técnicas. Gasolina no todos han tenido y eso lo sabemos y se ha comentado varias veces en titulares, pero ¿están dadas las condiciones para esa exportación, por lo menos esa primera, la inicial, la primera gran exportación a Corea? Yo creo que ellos... ¿Qué fue lo que hicieron? Contrataron una serie de pescadores, los organizó el Ministerio de Pesca y bueno, aprovecharon ese blum que hubo y capturaron. Es verdad que los pescadores de nosotros están bastante disminuidos. El problema de gasolina es grave, especialmente en el oriente del país. Esto fue más que todo hacia el centro occidente, este florecimiento de estomolopus, de bola de cañón. Y bueno, las capturaron, me imagino que con redes, es un animal que mide como el tamaño, es una pelota de béisbol grande. Ok. Y las capturaron con redes de oro de mayo un poco más pequeñas. Ajá, lógico. Para sardinas, supongo yo. Claro. Y bueno, la mayoría creo que las salaron, fueron saladas, aunque es mucho mejor en vinagre, porque aumenta, yo no soy nutricionista, pero la cantidad de proteína como que al hacerle en escabeche, como que sube de 1,5% que tiene de proteína, no tiene nada de proteína, sube a 4, casi 5%. Ahora, llama la atención cómo hoy estamos hablando, partiendo el titular de ayer, de las medusas, de esta particular, de la medusa bola de cañón, pero leíamos esta mañana en titulares la posibilidad de exportación de alga marina, cómo se está dando ya, de pargo, de bocachico o sábalo. ¿Hay alguna otra especie marina en Venezuela con ese potencial comercial para convertirse en el nuevo camarón, en el nuevo cacao, en el nuevo café, en el nuevo petróleo? Lo que están sacando, lo que más se exporta producto marino en Venezuela ahorita está Jalí. Es un pelo bastante feo, que parece como una cinta, es una anguila, se saca mucho en el oriente del país y es lo que más se está exportando. Que está muy a la superficie generalmente, ¿cierto? Bueno, los cartúmenes son enormes, especialmente en la zona de Araya y Margarita. Y aquí tiene bajo valor, tiene mucha grasa, es muy grasoso, pero en Asia gusta muchísimo. Entonces están exportándolo bastante y desde hace unos 3, 4 años hay cultivo de algas marinas en Venezuela. Yo estuve trabajando con ellos hace muchos años, con empresas polanas, hace como 25, 30 años. Y se tiene potencia porque se tiene unos subproductos de un tipo de gelatina, puro organismo gelatinoso, ¿no? Sí, sí. Pero esta alga produce unos geles muy, muy codiciados por el mercado actual. Pues Clemente, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Siempre gentil. A la orden. La última vez que buceó, ¿cuándo fue? Conchala, hace tiempo. En el 2000, por ahí, al principio del 2000. Estaba muy en escritorio y de campo con otras cosas. Exacto. Bueno, un abrazo. Gracias por este tiempo, ¿ah? A ti. Un gusto. Clemente Valladares es biólogo marino de la Universidad de Oriente en Cúmará. 32 años de experiencia con pesquerías, acuicultura, conservación de vidas silvestres, coordina el proyecto Macuro del Ministerio de Ecoturismo. ¿Todavía se llama así? Sí, creo que sí. Investigador asociado de Provita, doctorante de la Universidad Central de Venezuela en ecología, becario del Acuario de Boston 2021-2024. Clemente Valladares. Antes habían escuchado a Alejandro Álvarez, ambientalista y coordinador de Clima 21-754. Esto es publicidad.